¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir esto en nuestra nación? César, ¿recuerdas cuando estuvimos el año pasado en Nueva Zelanda? ¡Bien! Mira el público, mira el público como disfruta de esta maravilla de espectáculo. Realmente una emoción que significa para nuestra nación recibir un evento de esta magnitud.